Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera, que existe la vida Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Tienen su mirada, los rayos del sol Y en su linda boca, un dulce sabor Tienen su mirada, tienen su boquita, un soplo de vida Tienen lo que nadie, tienen esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su delirio Yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga Tienen su mirada, tienen su boquita, un soplo de vida Tienen su mirada, tiene lo que nadie, tienen esta vida Para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su delirio Yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga 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 Que Dios la bendiga